La Administración Municipal en cabeza del Alcalde Trujillo, comprometida por reafirmar el arte en el municipio, realiza durante esta semana el Encuentro Regional de Teatro 2012, una apuesta que convocará no solo a grupos de Itaúí, también tendrá participación regional, nacional e internacional. Son seis días de actividades, talleres académicos, teatro callejero, muestras de diferentes compañías teatrales, entre otras sorpresas más, las que deleitarán a chicos y grandes del 23 al 27 de octubre. El argentino Manu Mancilla, con su show de títeres para adultos y adolescentes, llega como una de las sorpresas a este encuentro y se presentará el próximo jueves 25 de octubre con su obra Cocktail, en el auditorio de la Biblioteca Diego Echavarría Misas. Las entradas serán gratuitas con boletas y serán distribuidas en la Dirección de Cultura ubicada en el Centro Administrativo Municipal de Itaúí y en el Auditorio de la Biblioteca Diego Echavarría Misas. El arte y la cultura continuarán reafirmándose como parte del cambio y la transformación de nuestro municipio.